Jesús, Tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, Tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, aquel que en mi vida cambió. Oh, Rey de reyes, Señor de señores, aquel que en mi vida cambió. Bendito, amado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado es mi dulce amor y mi consuelo. Amadísimo Jesús, te damos infinitas gracias por tu presencia sacramental en medio de nosotros. Te damos infinitas gracias porque sigues cumpliendo con tu promesa de estar todos los días con nosotros hasta el final de los tiempos. Allí estás como sol justamente en esa custodia. Tu presencia santísima, Señor. Y mientras tengamos Eucaristía tenemos esperanza. Y mientras Tú brilles en medio de esta oscuridad del mundo tenemos esperanza. ¿Por qué angustiarnos si te tenemos a Ti? Nada te turbe, nada te espante. Todo pasa. Pero Tú permaneces, decía Teresa, Teresa de habla. Tú eres el sol que nace de lo alto para iluminar a los que vienen en tiniebla y en sombra de muerte. Por eso Tu custodia tiene la forma de sol, porque Tú eres la luz del mundo que vienes a alumbrar las tinieblas. Y nuestra Madre, la Santísima Virgen María. A tan grande sacramento adoremos con fervor Y a Jesús aquí presente Renovemos nuestro amor Acudamos todos juntos Al encuentro del Señor Gloria al Padre omnipotente Y a su Hijo el Redentor Y al de ambos procedente El Espíritu de amor Tributemos igualmente Alabanza, gloria y honor Amén Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendita sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendito sea la excelsa Madre de Dios María Santísima Bendita sea su santa e inmaculada concepción Bendita sea su gloriosa asunción Bendito sea su gloriosa asunción Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea San José Su castísimo esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Bendito sea Dios en sus santos Les diste Señor el pan del cielo O Dios que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Conselos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime La alegría de proseguir nuestro camino Alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor Por Cristo nuestro Señor Amén ¡Gracias! ¡Gracias!